Todos conocemos, son del monte, señoras y señores, se juntaron, son amigos, son muy buena gente, los miran a los ojos a todos ustedes, si abren las tranqueras, que entren también los cantores del monte. Bienvenido Lázaro, bienvenido Cristian, bienvenido Lucio, buenas noches cantores del monte. Venimos de nuestra tierra, hermanada con el río, aportando el desafío de mostrar nuestra costumbre. Con el árbol se sacude al ritmo del viento norte, tenemos del hombro el porte y del quebracho el aguante, y nos coge por la sangre, se sacude con el borde. Alganobos, milenarios, quebrachos y panos santos, maceraron nuestro canto con el viento y el paisaje. Yo beso nuestro mensaje de cuidar a nuestra tierra, sin límites ni frontera, tiene un modo de cantar, con un gustito ancestral de pincha caderas. Hermanos de piel molera, de razas originarias, han nutrido con sus áreas nuestra voz y la tonada, con la turbia coventada del vernejo y pico mayo, vestidos de lami barro, abriendo un nuevo horizonte. Vamos dejando un transporte con gusto a canto potrero, color de tierra y misterio. ¡Somos actores del monte! La luna dijo adiós y yo esperaba a la orilla del río esa mañana. ¡Aquel amanecer trajo tus besos, el río se llevó nuestro secreto! Y tuve aquella flor entre mis brazos, el monte fue destino de los abrazos, sabiendo que te vas y no hay reto, no. Y el ser tu amor que siento, cuando te doy no. No quise que tú sepas lo que quería, si con un beso tuyo mi alma sufrirá. ¡Eso es mi vida! Tu labio no es culpable de mi sonrisa, que poco a poco escribe la despedida. ¡Como te amo mi vida! ¡Hasta el esposo del amor! ¡A aquel por paredal, llevo tu nombre, y en el charla yo voy, por la noche! ¡Sabiendo que te das y no hay reto, no! ¡Eterno amor que siento, cuando te doy no! ¡Aquí va queriendo las manitas! ¡Ven arriba, Jesús María! ¡No sé qué de señores! ¡Ahí va queriendo! ¡Adicto, adicto! Desde el eco yo he venido, te ando siguiendo las huellas, traigo la alporca bien llena con palacitos de querella. ¡A tu encuentro me ha llevado viejos recuerdos de ayeres, quisiera probar de nuevo tu cantarito de miel. ¡A tu encuentro me ha llevado viejos recuerdos de ayeres, tu encuentro me ha habido vuestro querido! ¡A tu encuentro me ha llevado viejos recuerdos de ayeres, ¡Otro querido! ¡Se han podido olvidarte por más que el tiempo ha pasado! ¡Y solo siento de raza que nunca se han apagado! No importa nada en mi vida más que tu amor que he perdido, rompeando voy a la distancia en busca de tu cariño. Si te encuentro como pienso, vas a ver si me esperabas, he de mirarte a los ojos y decir una palabra. He de seguir con mis sueños, busco la luz de mi estrella, sabiendo que con tus besos la noche ha de ser eterno. No importa nada en mi vida más que tu amor que he perdido, rompeando voy a la distancia en busca de tu cariño. Conocer el amor que no gana, necesito una flor pa' llegar a llegar. ¡Cantale, Cristian, querido! 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 ¡Un camino trillao pa' la escuela! Nuestros niños sabrán que la ciencia no se perifiquen. Por las tardes sombrear bajo el molde y un amante con olor a monte. El amor ha crecido y a mi rancho te quiero contigo. ¡Para que canten las paisanadas, señores! Con mi guitarra encendida voy arriando madrugada. Cantando de peña en peña, festivales y puntadas. Cantando de peña en peña, festivales y puntadas. Soñador de amanecer, soy candil de noche larga. Y me hacen bulla en el pecho los sones de mi guitarra. Y me hacen bulla en el pecho los sones de mi guitarra. Canta Jesús María con nosotros, dice. Sí, me anda. Soy pentagrama y me vuelvo de peña en peña cantón. Respir de la madrugada de peña en peña cantón. Segunda, hermano. ¡Suscríbete al canal! Como el lucero que alumbra, yo canto de peña en peña. Y en la noche más oscura, sabe alumbrarme en la estrella. Y en la noche más oscura, sabe alumbrarme en la estrella. Mi guitarra amiga guarda una caricia escondida, y anda buscando en la samba tu mirada presumida. Y anda buscando en la samba tu mirada presumida. Soy pentagrama y me vuelvo de peña en peña cantó. Fin de la madrugada de peña en peña cantó. ¡Como me cuesta aceptar que otros labios te besó! ¡Como me cuesta creer que te olvidaste de mí! Tu celos te hizo así, tu orgullo me hace sufrir. Y lo canta Jesús María con nosotros y dice... Señor bien fuerte, ¿cómo dice? Yo, estando en tus brazos... ¡Como, como, 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 como! Y así te olvido lentamente. El teléfono me hace bien. ¡Ay, no queremos, señores, no se queden! Cómo me cuesta esconder... Cómo me cuesta espera... Mi sufrimiento y dolor... Por la solución... Me voy cayendo en lo peor... Cómo me cuesta olvidar, lo bueno de nuestro amor, que me duele tu error, te llevo en mi corazón. Y lo canta la tribuna conmigo y dice, yo fui feliz. Estando en tus brazos, y así lo olvido lentamente, que el de lejos me hace bien. ¡Ahí va queriendo señores, no se quede! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sí señor! ¡Arriba los brazos! ¡Ahí va queriendo señores! ¡Ahí va queriendo señores! ¡Ahí va queriendo señores! Por un mensaje de texto, ando escarbando el desprecio. La noche sangra tu ausencia, me bellaquea el desuelo, como quisiera algún día acariciar tu regreso. ¡Como dice Jesús María! ¡Como dice! ¡Como dice Jesús María! ¡Como dice Jesús María! Y altera está mi amor, espero que tu dicha sea mejor. ¡Salta! ¡Y saltando Jesús María! ¡Ven, ven, 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 señores! ¡Sigue, sigue! ¡Qué va queriendo, señores! Y lo canta la voz del amor, el potro, y como dice. He dado vuelta a la hoja, quiero cambiar mi destino. Jogando para que vuelvas, ya no le encuentro sentido. Para el amor no soy flojo, me demostré muchas veces. Que pa' los tiempos más duros, florece siempre más fuerte. ¡Y como dice, señores! Y esperando por la tela está mi amor, y no hay consuelo para mi dolor. ¡Ese soy yo, el que te escribe con el corazón! Para poco latera está mi amor, espero que tu dicha sea mejor. ¡Ven, ven, 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 Jesús María! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso, señores! Qué humilde en mi rancho sonreado de pistón Con un algarrobo a tan redomón Bien, Chacaño, papá Aquí canta el charata, piquita el charata Una agua de cañada me gusta Ahí va querido, la manito, ven arriba ¡Ven, ven, 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 ven Sé meterme en el monte a mi gusto en la sal Sé tirarme el coleto y mi lazo en el mar El quebracho, el reorgullo de estar donde estoy Como el malo no hay otro que un ya que yo soy ¡Ven, ven, 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 ven! Amor por Názaro presente, sí señor Al mal tiempo le canto pa' que lamentar A la razón del pobre que la hay de escuchar ¡La mano! ¡La mano! ¡Eso es vida! ¡Cantale, negrito, querido! ¡Cantale, negrito, querido! ¡Cantale, negrito, querido! ¡Por donde yo voy! Es amigo y testigo de lo que yo soy ¡Eso es vida! ¡Cantale, negrito, querido! ¡Cantale, negrito, querido! ¡Cantale, negrito, querido! ¡Cantale, negrito, querido! Buenas noches, nos tocó una noche tremenda Muchas gracias a todo el público presente Acá estamos los cantores del monte, señores ¡Buenas noches, Jesús María! Gracias por hacer realidad este sueño Muchísimas gracias, muchas gracias ¡Buenas noches, potros y potras! ¡Buenas noches, potros y potras! Bienvenidos, hermanos queridos Vamos a calentar la choquizuela Bailando, vamos a cantar Vamos a hacer vibrar ¡Jesús María, señores! ¿Sabes una cosa, negro? Tengo ganas de cantar una chacarera Que me grabó junto Me encantaría ¡Fuerzúdan los garrones! ¡Fuerzúdan, no! Cuando quiera, mi hermano ¡Le metamos entonces! ¡Vámonos, chacarón! Para avanzarlo a mi potro Tengo una cima aguantada Lo monto siempre en el pelo Para quitarle la maña ¡Eso es vida! ¡Vámonos, chacarón! ¡Vámonos, chacarón! ¡Vámonos, chacarón! Lo manejé de los hijos Me gusta que se haga el guapo Después los suelto, los rinco Pa' que engarrone su trampón Cuando me peche la fiesta Haré que peche un otrote Tiene entendido mis actos Me han estimado a las ocho Con un oliezo y peludo Y al diablo le tengo miedo No le conozco ventaja Cuando te veo corriendo El legatero partiendo Es firme arriba y parejo Acabuteando la duda Quiere ser siempre el primero Yo no le corro a los bancos La cancha no es pa' tu cuerpo Eso es Ya lleva varias ganadas Con once pocas derrotas Cuando llega a las cuadrelas La gente se le amantona Un oliezo y peludo Y al diablo le tengo miedo No le conozco a ventaja Cuando te veo corriendo ¡Sí, señor! A esta la cantamos todos Venga, mi negro querido ¡Sí, señor! No canta la voz, no canta tu querido y como dice Quizás no sepa amarte, me cuesta acompañarte y estoy llorando porque tú te vas Te haré para enfrentarme, te estorba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas, no sé ni lo que quiero de verdad Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió ¿Cómo te mereces amor? Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Tendré que hacer un cambio, no puedo andar así de espalda El tiempo no perdona, solo quedaré a la hora ¿Cómo dice Jesús Marías? Yo no... Yo no te mereces amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí va queriendo, señores! ¡Ah, cómo dice! ¡Eh! 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 ¡Toma la barriga y la lima que estamos en riesgo, sí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh! 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 ¡Muchísimas gracias, hermanos queridos! ¡Fuerte los aplausos para ese coro bonito, Che! Hay muchos Yo no te merezco esta noche. O muchas. Se animan a cantar. Ese estribillo es un pedacito. Yo sé que ustedes están prendidos fuego, así que hay que aprovecharlos. La tribuna también, ¿eh? A full. Ustedes lo saben, que se escuche en este país, en los países vecinos. ¿Cantamos todos? ¡Fuerte! Yo no teme. Por andar de gira el corazón, un montón de errores no me dio. ¡Cantamos todos? Yo no temeré. En tu amor, un montón de errores no me dio. Por andar de gira el corazón, un montón de errores no me dio. No un montón de errores no me dio. Muchísimas gracias por ese colo bonito, Che Bueno, me han dejado solito ahora Voy a cantar una chacarera, una chacarera doble, hermosa, muy bonita Dedicada para toda la gente de Jesús María, para todos los gauchos Para toda la gente que trabaja en los corrales, para los amigos que trabajan en las maromas Amigo Lázaro, querido, muchas gracias a vos a toda la barra Para toda la gente de Formosa que se vino, señores Señor, muchas gracias Salta, gente de Salta Jujuy Jujuy hay o no Tucumán Mendoza, papá Córdoba, Villalodores, Drickman Jujuy, Trelew, Chubut, qué lindo Gatos colorados, Santa Fe Muchas gracias, amor por Lázaro, muchas gracias Todos ustedes cantan conmigo, esta chacarera doble dice así Tres en la ciudad Tres en la ciudad Canta todo Jesús María conmigo, dice así Toro, mañero, rocillo, por pasador, guampa ¿Cómo dice? Cama, cuna, 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 cuna Y andaba en lo más espeso, grabando como la quiera La manita, ven arriba, señores El hallazgo era presagio de una desgracia cercana Pues teñalamba la maña como trombo daba vueltas Y al frente en una carrera lo levantaba en la saca ¡Viva, viva, viva! Peña la aguanta manchada, varios frentes en su acero Nadie lo quería correr, el pillador más tentado Volvió una tarde quebrado y el bestia se fue otra vez Volvió la aguanta, los vientos, dará un vuelo entre los dos A ese bravo y bondero voy a seguirle mi venta Al cabo con mi paciencia y orgullo de corredor ¡Qué se ve para ese lindito de tu manía! ¡Nas manito ven arriba! ¡Viene, viene, viene! Biflete un saino frontino, veterano buena fiesta Atrevido para la hacienda, marita más bueno Lo tapé con el colecto y me largué por la ceja ¡Ay, va, viva, viva, señores, vamos, ¡arriba! Ya abramaba en la ruralera y me le fui contra el viento Doy un orden y le cuento el fe, mi mejor al grado Ven, si me conectaba y hoy hay no males en mi tiempo Pensé castrarlo pa' güey, pa' cobrar sus energías Pero al ver tanta porfía, la santa agrañando el suelo Se teme mi cabrero, hasta el mango y de una ida El cuero de aquel rocillo, lo guardo pa' mi recuerdo Ocho brazadas entiendo, veníme a que es un pido Hoy el bravo y volvedor, anda de adorno en mi apero Gracias señores Y me sigo quedando solo, me abandonaron esto Bueno, cómo la están pasando Jesús María Bien, bueno me alegro Qué lindo que cambió un clima, un poquito refrescó ¿Están tomando algo ustedes o no? La popu está prendida a fuego papá Bueno, vamos a hacer ahora un chamamecito hermoso De la mano del amigo José Luis Salinas de Grupo Ternura Suena, moda, avión y dice como dice Areco baila papá, sí señor, muchas gracias a la gente de Areco Estás en modo avión, cómo duele, cómo duele tu adiós Dime por qué lo nuestro fracasó Si tanto nos amamos tú y yo Ahí va querendo y la manito de la nariz para la popu Amor, yo pude ver a Dios y al diablo por seguir Tus pasos por besar tus labios Soy un soldado en las tinieblas de tus mares Si se trata de amarte Corazón en las tinieblas de tu amor Yo naufragué tu cuerpo Y ahora me dejas En este infierno Estás en modo avión Cómo duele, cómo duele tu adiós Dime por qué lo nuestro fracasó Si tanto nos amamos tú y yo Estás en modo avión Cómo duele, cómo duele tu adiós Dime por qué lo nuestro fracasó Si tanto nos amamos tú y yo Ahí va queriendo que su maría Y la manito viene arriba, señores Con sentimiento Y señores, va queriendo la parejita No se quede Con sentimiento Cómo, 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 cómo Fuerte el aplauso, señores Bueno Tenemos una invitada de lujo Esta noche Heredera De un estilo musical tremendo Que marcó mucho Sobre todo nuestra música En la música En la música de la región chaqueña En la música de la chacarera del monte Tenemos una invitada tremenda Antes que venga esa mugre de lluvia La vamos a invitar Fuerte el aplauso para Magali Gómez, señores El escenario es tuyo, Maga Buenas noches Ay, con este viento está ideal para bailar chacareras Gracias por la invitación Canta Jesús María, una chacarera para este festival Vámonos, vamos Voy a soltar este potro Que me relinche en el pecho Que lleve puesto el cercerro Protegiendo sus derechos Que nunca muera la fiesta La que vive el paisanaje Y que no tape la noche A su color y coraje El que busca un reservado Piensa jugar su fortuna Para escribir su apellido Con el reben que en la luna Jesús María se adueña De maquias y de cortobos Que en los palenques del cielo Suenan campanas a coro Son diez lunas de emociones De gritos americanos Tu frente y pena y aiza Jamás serán olvidados Jesús María es el gaucho Esperando ansiosamente A las potrancas con soga Que volverán al palenque Rompe el silencio Rompe el silencio la noche En cada enero sediento Forma el color de la patria Soltando ponchos al viento Jesús María se adueña De maquias y de cortobos Y en los palenques del cielo Suenan campanas a coro Fuerte los aplausos Magalí Gómez, qué lindo Qué placer compartir Qué placer Pero hay una chacarera Que su padre la cantó En este escenario, en este lugar Y nosotros queremos compartirla Con su hija Vámonos machangos cuando quieran Vámonos machangos César de catas cantó Cresó la nave chicharra Bajo la mora en mi apero Yo improvisaba vaguana Todas las cuerdas iguales Color de tierra mi canto Fueron creciendo parejo Con mi voz, mi sueño y mi llanto Ese chacarera El grito que sale solo Fue el que aprendí yo primero Cuando va cayendo el árbol Voy abrazado a mi ayer Con todo mi sentimiento Y me siento palopru Lleno de flores mal tiempo Ese cantor monte adentro Curtido de sol y tiempo Y me enseñó el viento norte A andar pechando silencio Seguí la senda trillada Como buscándolo al río Y encontré la tierra suelta Raíces del canto mío La, 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 la La, 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 la Decí lo mismo que el aire Sin agua en el arena Pedí profundo silencio Res eco de albedecidad Voy abrazado a mi ayer Con todo mi sentimiento Y me siento palopru Lleno de flores mal tiempo La, 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 la Muchas gracias, Jesús María Muerte el aplauso para Magaly Gómez Jesús María Gracias, maga querida Qué placer Qué cantora, hermano Qué lindo Qué lindo Tremendo Qué linda noche, ¿no? Hermosa noche, hermano ¿Cómo la están pasando, Che? Che, así cuando cambia el viento, lindo, para cantar una copla, ¿no? Una coplita, hermano. Estaría lindo, ¿no? Y para cantar copla, Luchín, ya sabemos, hermano. Invítalo vos. Ahí le gusta que lo invité. Que venga, mi amigo, ese cantor de copla, Alfredo Luz. ¡Alfredo Rojas! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso, señores! Este es mi canto del monte, y se lo voy a brindar. ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso, señores! 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 del charco salteño soy y en la huella del camino y al coche y al arrobal se desvina el canto mío yo me tengo que quedar verás qué tristeza siento amigo si ya se va para el año venga de nuevo ya me lo entre mayor es que me quedé solo hermano si ya se va no me abraces porque lloro viene, 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 viene y el gritito de la paisa si me preguntan que antes soy es por mi modo de cantar ahí vuelve el hincho de un vagual pariente soy del cardenal que chacarera pataco querido llevo mi chaco a donde voy y de las pastuelas doy cardón de llover me jodo va a dar soy mi obigua na pal calor para apiadar un corazón caro mi cabra en el bar son como miel pa' la ocasión si alguien sacude mi panal contado en besos mi sentir entreverado con el tiernal vengo afirmando mi raíz dejando huellas a la atrás capacitado el chaqueño pa' lidiar con la desventaja en la sequía soy tenaz de alguna mula pa' baldear y las abejas calzumar musicaliza mi pesa en el perfume te amontarás el canto alisco de mi voz justo a la ropa del chañar dulce bancar como el mismo ahí va a quedar los señores eso es vida ven y cumple el veneno de las entrañas del huichín nace mi cabra soñador del niño que hoyo que hay en ti mi corazón se hace canción contado en besos mi sentir entreverado con el tiernal vengo afirmando mi raíz dejando huellas a la atrás ¡Fuertes los aplausos para Alfredo Roca! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias los bailarines! muchas gracias a los bailarines que acompañaron muchísimas gracias la manita de todos los que estamos de fiesta señores nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo nunca te di y tú estabas ahí esperando mis besos nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quieras llegaste a mí juraste mi dolor me alejaste de penas el corazón como dicen como dicen cantan ustedes tú y nos del silencio nació el amor entre los dos tus ojos tus ojos no lloran más ni una lágrima te prometo sonreír a mi lado a mi lado y como dicen y como dicen y como dicen mi inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón Del silencio nació el amor entre los dos. Tus ojos no lloran más, ni una lágrima, te prometo sonreír a mi lado. ¿Cómo dice? ¡Lamarito, ven arriba, señores! Con sentimiento. ¿Cómo cantamos todos? La voz del amor, el fondo. Y yo canta la voz del amor, el fondo, querido. Te prometido. ¿Qué? Señor. ¿Cuánto has querido? Yo te superaba. Solo y herido, así me dejas. Sabiendo que mañana llegas con otro al altar. Y como dice que su madre llorará. 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 Cuando te has visto. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo. Conociste el amor. 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 Y lo canta Jesús María con nosotros. Dice Eliana. Cántalo ustedes. Tierra como una flor Su aroma, su ave tragancia Respiro y vuelvo a sentir Cuanto pasa cerca de mí Muchachita delicada No me dirá ni me habla Yo no tengo lo que quieres Es por eso que no me quieres Muchachita estoy perdido ¿Cómo encontraré mi destino? Me perdonas por ser pobre Solo tengo un corazón Lleno de amor ¡Fuerte los aplausos, Jesús María! ¡Fuerte los aplausos, Jesús María! ¡Fuerte los aplausos, Jesús María! Que siga la fiesta, así seguimos bailando ¡Fuerte los aplausos, Jesús María! 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 Y así te vas y alejarte de mi vida, regresarás como una paloferida y te tomaré mi mano pa' curarte el corazón y así entenderás mi negra que hay que cuidar el amor. ¡Malito Benari va a todos, vengan! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Qué bonito, qué bonito que hay! ¡Sup, su, 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 sube! ¡Malito Benari va, señores! ¡Malito Benari va a todos! ¡Malito Benari va a todos! ¡Malito Benari va, señores! ¡Malito Benari va a todos! Y así te vas y alejarte de mi vida, regresarás como una paloferida y te tomaré mi mano pa' curarte el corazón y así entenderás mi negra que hay que cuidar el amor. ¡Sigue la pieza! ¡Vamos a la platea todos parados bailando, señores! ¡Marito de Navidad! ¡Y no canta la voz del amor al otro! ¡Cómo dice! La deseosa la esperanza Se metió entre las mulleras Y le fue afirmando el paso Que bailaba la morena Al moreno que soñaba De vivir la vida entera La esperanza le dio un beso Y cierto la primavera ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Eh! 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 Los morenos en festejo Canto, canto La esperanza Los morenos en festejo Canto, canto La esperanza Mediando piernas caderas Ardían como banderas Mediando piernas caderas Ardían como banderas ¡No se me quedan los maritos, che! La mano en arriba señores Muchas gracias Jesús María Gracias a todo el equipo de trabajo Que acompaña a cantores del monte Que Dios los bendiga a todos Disfruten, vivan la vida Que nosotros les cantamos Para que ustedes canten y bailen Gracias A ver como dice Siempre Que me amabas No esperabas Porque de mí ¿Cómo puedo amarte así? En mi recuerdo ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú Tira manito de nariz No asegores Toma la mano Azar Sube 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 Atra siempre Fiquiensa en este Siempre que me amabas, yo esperaba, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo amarte así? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Amor, amor. ¿Dónde está tu amor? ¡Sube! 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 ¡Muchas gracias, Jesús María! ¡Muchas gracias, Jesús María! ¡Demonte! ¡El aplauso! ¡Esa es la conexión! ¡Ese es el canto, señoras y señores! De tres amigos que vinieron a divertirse y a transmitirle a cada uno de ustedes esto que es la vida misma, hecha canción. Señoras y señores, gracias a los cantones del monte. ¡Qué fantástico! ¡Qué viaje que nos hicieron hacer a través de sus canciones, de sus letras! ¡Es realmente fantástico! Y el marco del público es extraordinario. Señoras y señores, siguen recorriendo todos los festivales. ¡Felicitaciones, chicos! ¡Los esperamos todo el domingo! ¡Estamos de vuelta, señores! ¡El domingo van a estar de vuelta! ¡Acompañando el champeño a los 40 años! ¡Los esperamos todo el domingo! ¡Gracias! ¡Felicidades, Lázaro, gracias, Lucio, gracias, el amigo Cristian! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Fantástico lo de ustedes! ¡Gracias por transmitirme y explicarle a la gente, a nosotros, lo que es venir... ¡Felicidades, Lázaro, gracias, Lucio! ¡Felicidades, Lázaro, gracias, Lucio!